ubicado en el partido del 6 largaron el Handicap Latensi salen en lucha los competidores trata de hacer la delantera por el lado de la pista el 5 Fairbauer viene ganando terreno el número 4 que va decididamente a buscar la vanguardia y hace lo propio por dentro y pasa como no la prueba el 1 H. Worthy los competidores en busca ya de la señal indicatoria de los 1300 metros en la delantera lo viene haciendo el competidor número 1 H. Worthy estira ventajas la segunda ubicación viene ganando terreno por el lado de la pista el 5 Fairbauer en la cuarta ubicación lo viene haciendo el 4 Postray cuarta ubicación viene avanzando abierto el número 6 Thomas Ray enfrentan los competidores la señal indicatoria de los 1000 metros invariantes con el 1 H. Worthy en la delantera con casi dos cuerpos de ventajas sobre el número 5 Fairbauer ganando terreno por dentro el 4 Postray más atrás se viene desempeñando y en la cuarta ubicación por el lado de la pista ganando terreno el 3 Torvalet los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 600 metros va a haber lucha a la delantera entre el número 1 H. Worthy a su costado exterior lo tiene el 5 Fullmover abierto corre el 4 Postray los competidores hicieron el ingreso al tiro derecho final en la señal indicatoria de los 500 metros va a haber lucha a la delantera viene dominando por el lado exterior de la pista el competidor número 5 Fullmover ganando terreno abierto corre el 4 Postray por el centro la pista lo hace el número 2 Radiante Inc descuentan los competidores los últimos 120 metros de carrera bien cenido la empalizada lo viene haciendo el número 5 Fairbauer que enseña el camino último 50 metros de carrera se va a imponer el número 5 Fairbauer clara ventaja abierto lo viene haciendo el 2 Radiante Inc por dentro viene corriendo el 4 Postray y cruzaron el disco lentamente su competencia se va a ir a un territorio lo está seleccionado decidiendo la misma eliminando el squeezed 사용 esto es un territorio que se va a imponer el punto no se va a imponer el mínimo según el cerebro y su công que se va a imponer el provecte que se va a imponer el���ado de lo que se va a imponer y suumbre que se va a imponer que se va a� sólo se va a imponer